A los políticos corruptos se les acabó la fiesta por iniciativa del presidente Bukele. Hoy hablaremos también de Sánchez Serén. Resulta que no está huyendo, está enfermo. De si más hablaremos hoy, pero antes suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Bienvenidos, hoy es martes, martes de plenaria y vamos a hablar un poco de lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa. Por iniciativa del presidente Bukele se envió esta pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, la cual detalla pues la modificación de un artículo que no le va a gustar mucho a los políticos corruptos. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa. Recibir esta iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, en el sentido de que se reforme el artículo 32 del Código Procesal Penal. La verdad es que la razón principal de esto es cumplir con el compromiso que siempre se ha tenido de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva. La reforma que acá viene para la iniciativa que viene de reforma es simple y sencillamente para que los actos de corrupción en este país no prescriban. Bueno, ¿a qué se refiere con que no van a prescribir los delitos? Actualmente los casos como los del presidente Cristiani, que ya ven que se negó a decir todo lo que hizo, fue lícito o Calderón Sol. Pues entonces siempre se dice, pues esos delitos ya no se pueden llevar a juicio porque ya prescribieron, es decir, que ya caducaron. Pues con esa iniciativa ya se les acabó la fiesta, ya nada que porque fue hace 10, 15 años, no. Hoy ya no va a caducar ningún delito. Es una instrucción precisa del presidente Nayib Bukele como una acción decidida a afrontar y combatir frontalmente y con firmeza la corrupción que por años ha lacerado el desarrollo y la tranquilidad de este país. Lo que hoy presentamos es histórico en este país y demuestra la voluntad firme del presidente de combatir la corrupción y es algo incluso que le vamos a heredar a las nuevas generaciones que nos van a suceder. Esto es hacia atrás, el presente y hacia el futuro. Este país va a salir adelante y no vamos a tener más funcionarios que piensan que el servicio público es para venir a enriquecerse. Mejor quédese en el sector privado como nos lo dijo una vez el presidente Nayib Bukele. El servicio público es para venir a servir a la patria y para venir a ganar experiencia. No es para venir a enriquecerse. Bueno, ya escucharon, el servicio público no es para ir a enriquecerse, sino mejor se queda en el sector privado porque si va a ir a ser empleado público, a ser diputado, a ser funcionario para buscar enriquecerse, pues lo único que va a lograr es estar en el sector privilegiado, el sector 9 de Mariona. El presidente Bukele está muy emocionado con esta iniciativa que ha enviado. Una vez aprobada esta ley, la prescripción de delitos de corrupción no existirá ni de este gobierno ni de ninguno de los anteriores. Así que el pasado, el presente y el futuro de cualquier político corrupto, pues ya saben, va a ser Mariona. Nada que me voy a ir del país mientras prescriben los delitos, mientras que ya caducan esos delitos. No, se acabó eso y mire que, pues, como dice el presidente Bukele, ni de este gobierno. Así que hoy todo político corrupto va a tener seguro su visita para Mariona. Si usted es o fue corrupto, ya no dormirá tranquilo, dice. Así que bueno, yo creo que esto va a asustar a mucho. Esto fue enviado, es iniciativa de ley, hoy a la Asamblea Legislativa. Posiblemente, pues, tiene que pasar a una discusión y posiblemente en la próxima plenaria lo aprueben o, quién sabe, pues hoy mismo se discuta y hoy mismo la terminen aprobando. Si usted es un salvadoreño honrado, estará feliz por esta nueva etapa en nuestro país, dijo el mandatario. Si es reproactiva, incluirá este y todos los gobiernos anteriores. Si los corruptos pagaran por sus delitos y devolvieran lo robado, y devolverán lo robado. Los honrados no tienen nada de qué preocuparse. El que nada debe, nada teme. Dios bendiga a nuestro país. Así que bueno, hoy sí, a los políticos corruptos se les acabó la fiesta. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes porque esa modificación del Código Penal es muy importante porque durante años, pues, nos han visto la cara diciendo no, pues sí, él robó, sí, él fue un político corrupto, pero eso fue hace 10, 15 años, ya esos delitos caducaron, ya esos delitos prescribieron. Pues hoy ya no se va a poder. Así que es un gran paso para combatir la corrupción. Vamos a hablar de unos que dicen que la corrupción de su partido es simplemente persecución política. Hasta a las afueras de donde se llevaría la audiencia contra cinco de los detenidos del FMLN, llegaron un grupo de militantes a protestar por su detención. Ahí ven a los detenidos que llegaron a su audiencia inicial. Oscar Ortiz salió a alzar la voz por ellos Le pasaron pitando la vieja, ya no hay respeto. La situación definitivamente es peligrosa, sobre todo porque lo poco que hemos ganado se está destruyendo. Lo poco que avanzamos se ha venido retrocediendo y no es posible regresar al escenario que teníamos antes de los acuerdos de paz. Por eso, nuevamente, ahora vamos a estar acá todo el día con distintas representaciones territoriales de manera espontánea, por supuesto, de manera ordenada, acompañando este momento. Esperamos que los equipos de representación legal de nuestros compañeros y compañeras hagan un trabajo excelente. Confiamos en que así va a ser. Bueno, hoy escuchaban a Oscar Ortiz que dicen que van a estar ahí todo el día dándole el apoyo a sus compañeros. Otra que salió a hablar sobre ese tema fue Lorena Peña, ya que sus compañeros están acusados de recibir sobresueldo. Ella dice que los sobresueldos son legales. Eso no es lavado de dinero. Capturen a los narcos. Prohíban el Bitcoin si quieren parar el lavado de dinero. Libertad para los presos políticos, dijo. Y la actual diputada del FMLN también alzó la voz y ella dice que recibir los sobresueldos no es delito. Fíjense que la figura de sobresueldo como tal en el Código Penal no está establecido recibir un sobresueldo va a tener tantos años de prisión. Y eso ellos ya lo estudiaron y por eso están presentando requerimientos con temas como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, pero usted debe de probar eso. Y yo insisto en una cosa. Si el dinero estaba ya destinado en el presupuesto que era gasto reservado del presidente o para que el presidente lo usara y si lo usó de esa manera hay que ver si constituye o no constituye delito. Porque ese es el punto aquí. Si constituye o no constituye delito. Bueno, como ven, la misma canción de Cristiani era lícito. Ahí estaba pues el dinero en la partida de gastos reservados de presidencia. Así que si el presidente decidió pues venir y repartirlo con todo su funcionario, 8 mil, 12 mil, lo que él quisiera darle mensualmente, pues no había ningún problema, era lícito. Pero lo raro es que por qué era tan lícito y todos salen huyendo. Son 10 órdenes de captura que hay actualmente, solo hay 5 detenidos. ¿Dónde está Gerson Martínez? ¿Dónde están los demás involucrados en estos casos? No aparecen. Falta Gerson Martínez, Lina Paul y bueno, otros cuantos del FMLN que a pesar de que ahora se están buscando, ninguno se ha ido a presentar y decir no, eso era lícito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el miedo si era tan lícito? Es más, el mismo Sánchez Ceren se anda buscando, pero no llega. Ahora envió a su abogado, el cual ha confirmado que efectivamente el profe no está en el país, pero no crea gente, no se crea que se fue huyendo por los delitos que cometió. Él está enfermo, está en un tratamiento médico, pero su abogado dice que no puede decir en qué país está. ...seguimiento definitivo para el caso, dado que estos hechos ya fueron investigados, auditados, por la sección de probabilidad de la Corte y a una decisión de la Corte Plena, ¿verdad? De que no había indicios de enriquecimiento ilícito de parte del expresidente, Salvador Sánchez Cerenio, en su etapa de vicepresidente. En este caso, licenciado, usted tiene conocimiento. ¿Y saben por qué no hay indicios de enriquecimiento ilícito? Porque ese dinero ellos lo manejaban en efectivo. Es más, ahí está que se les decía, úsenlo, gásenlo en efectivo. No lo metan en las cuentas bancarias, porque si lo meten en las cuentas bancarias, entonces ahí es más fácil detectar cómo es que antes su cuenta tenía solo su salario y de repente estaba duplicado, preplicado. Qué astuto, ¿verdad? Está para robar. El tratamiento del paralelo del expresidente. Él está fuera del país en tratamiento médico. Creo que ya es reconocimiento público eso. ¿En qué país se va a hacer? Solamente eso puedo decirle, está fuera del país. ¿Y el tipo de documentación presenta? Bueno, él está fuera del país en un tratamiento médico, pero no puede decir cuál. Entonces, ¿cuál es el miedo, verdad? Si todo lo que hicieron fue lícito. Una de las que va a llegar a hablar también sobre el tema de sobresueldos es Ana Vilma de Escobar. La señora que antes fuera vicepresidenta está convocada para este jueves a la una de la tarde para presentarse a la comisión que investiga los sobresueldos. ¿Qué nos va a decir? La señora, más o menos tenemos algo de idea, ya que en el pasado se le había preguntado sobre ese tema. Durante la gestión del IAS Antonio Saca, cuando usted fue vicepresidenta, la investigación periodística señala que se utilizaron 120 millones en dos años y medio. Cuando usted fue vicepresidenta, ¿conocía del uso discrecional de estos fondos? Absolutamente no. Y quiero decirte que el rol de un vicepresidente es un rol supletorio. Al final el vicepresidente se podría quedar en su casa si necesitara porque el vicepresidente no participa en la administración del Estado. ¿Usted no conocía que los gobiernos en casa presidencial hacían uso de partidas discrecionales? No, Karen. Absolutamente no. Pues ahí la escuchaban. Eso dijo cuando se le preguntó en el programa Focus que no sabía, absolutamente no. Alguien hace poco dio una respuesta similar. Así que absolutamente no. Aunque pues Tony Saca dijo que sí le daba sobresueldos a ella. Ella dice que como vicepresidenta, pues su función es suplir al presidente cuando falta, cuando está fuera del país. Entonces, porque se le daban sobresueldos y no era mucho su labor como vicepresidenta. Pero eso ya nos da una idea de qué va a ir a decir la señora a esta comisión que investiga los sobresueldos. Yo no sabía. Mi labor solo era suplir al presidente cuando no estaba. Así que no me interesa. Y él hizo malversación de fondos con la partida de gastos reservados de presidencia. Parte de lo que ha estado pasando también hoy en la Asamblea Legislativa fue presentada la iniciativa de ley Nacer con Cariño de la Primera Dama. Este día se presentará por la iniciativa de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele. Y con la iniciativa de ley que nosotros como diputados podemos darle a esta propuesta de ley, vamos a presentar la ley Nacer con Cariño. Y con esta ley lo que buscamos es que sea la obligación del Estado proporcionarle a las madres y a los bebés un parto respetado, un parto con cariño, una atención con calidez y sobre todo que podamos disminuir la tasa de estrés innecesario, de estrés tóxico que se le proporciona a los bebés y a las madres en el nacimiento en todo el Sistema Nacional de Salud. Este día, como bien les digo, es histórico porque por primera vez no solamente estamos trabajando en un plan nacional, el Plan Control Territorial para el combate y la prevención de la violencia, sino que vamos a empezar a trabajar también porque los niños y niñas salvadoreños vengan al mundo y sean bienvenidos con calidez y con cariño a través de esta nueva propuesta que es Nacer con Cariño. Bueno, y escuchaban también hoy en la Asamblea Legislativa se dio la aceptación de parte de la Unión Europea para aceptación de un dinero que va a servir para la modificación, remodelación y construcción de deportes en la rama de crear institutos que fortalezcan el deporte, cosa, un dinero que ahí estaba y que los diputados no quisieron aceptar. No es un préstamo, es una donación y la pasada Asamblea nunca la llevó a la discusión y a la aceptación, así que ahí podemos ver cómo les importaba el pueblo. Afortunadamente ya consiguió los votos, se va a hacer esa, se va a recibir esta donación de parte de la Unión Europea para beneficiar a los jóvenes en el deporte. De eso y más se discutió en la Asamblea Legislativa, vamos a estar pendientes de toda la labor y mientras tanto les recuerdo que active la campanita de las notificaciones y nos veremos en un próximo video.